Música 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 Que asquerosidad Que asquerosidad Ay a mi como que me quemo aqui miren ve Aqui no se duerme Música 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 Mira tus cómplices que te dicen Sí, ya ves Te traicionan A dejarla, vas a pagar chulo Tus propios cómplices te traicionan Te traicionan Por eso dice el dicho, no confíes en tu propia sombra Traicionada Te traicionan Yo ya no tengo ropa ya Cuídese de la envidia No confíes en tu propia sombra Cuídese de la envidia El que dijimos y yo Y el sapo está hinchado Que lo voy a dejar de un día Hace rato Inflado, está la palabra correcta Inflado ¿No es porque ha comido mucho? No Lo que pasa es que cuando lo agarras Lo agarras por eso se infla Cuando montaron la leche se infla Y ahí anda explotan Que lo lleva por los hombros Creo que dicen que le sale la leche No, empiezan a tirar por el culito El daño porque parece vieja, delicada Que se cree la muy muy fina Poné esto en la boca el sapo ¿Me lo pongo? Dale, dale un beso ¿Preguntale Toni qué hice yo con el sapo Cuando hicimos una actuación? Se lo besó Se terminó su sueño Oye, abre su boca Pura delante ¿Por qué lo haces de la cabeza? Ay, yo Como que al instante se cerró tu boca Lo sentí Ay, yo ¿Estaba durmiendo? ¿Estaba hablando conmigo? ¿De ahí? De ahí ya se ven Tal vez ¿Quieres no? ¿Va a que ese tono? Ajá Imagino que la carga va a ser ahí La carreta se va a luchar Dios mío ¿De verdad? Aquel que se vuelva se lo lleva a la... Ay, ese parece lo falta el otro hermano ¿Cuántate aquí? Eber, te dice Júntate ahí Te cargo yo Yo te voy a tocar ¿A dónde me llevo? Ya te traigo ¡Aaah! ¡Mire! ¿A dónde me llevo? Ya te traigo regreso Lle, mandanón, negra, Toñita Adiós, chicas Ya triunfé Ay, no me... ¡No me veo! ¡Ay! ¡Vá a ver! ¡Vá a ver! ¡No me veo! ¡Ay! ¡Vá a ver! ¡Ay, me puchica! ¡Ay, me puchica Eber! ¡Ja, ja, ja, ja! Con nada, vamos a morros, dice Eber Es que... Yo te iba a llevar pero como te empezaste a cusquearte ahí No, yo no tenía triunfé y al no me iba a tirar ¿Vos dijiste? Ya gané el high look, dijiste, hermano Él ya se hacía en el high looks No Ya se hacía la doña en el high looks ¿Qué, ya lo hiciste eso, güey? Eber A las doñas ¿Qué sentiste cuando tienes adentro de la carrera? ¡Ah! ¿Qué sentiste cuando viste adentro de la carrera? Nada Ya, ya Vaya, vaya No hables Es el oso Es mi oso ¿Por qué tocó a su oso? Su oso la Heidi Mi está blanco, mi está negro Él es su nene la Heidi Sí, mi nene Tal vez sí, casi Pura lata Ya lo lave, ya lo sucede Ah Esos jugos van Solo falta un lente transparente La cachete tiene el panzón Ah, el cachete está bien entonces Sí, el cachete está panzón ¿Todo lo que me hace falta qué? Lentes Y los dientes, los dos dientes grandes delanteros ¿Ahí tengo lentes? ¿Así? Ajá ¿Entonces el lente? Y un poco de cimpero que ves No sé para allá, porque ella puso braques ya pajeraso Ah, también Para que le de freno a los dientes Ajá, para que le de freno a los dientes Ok, le mete la doble y ya no sale ya Para que se vea igual Va que no se ahogó la Rosy muchachas Que le hicieron, le echaron agua ¡Rosy! Yo creo que la Rosy ya está buscando venganza ya Ya estoy buscando la venganza Ella está buscando en YouTube Dice cómo vengarme de mi enemigo Jajaja Jajaja Estaba bueno Estaba bueno Ahora ya no hay amigos No Hay enemigos Ahora que busca ahí Cómo buscar Cómo alejar los enemigos encima de mi Buen madre Una cruz la persona Busca ahí Cómo alejar los vecinos Rosa Con sal y sal Ajo y sal Cómo alejar los vecinos Sí, cómo alejar los vecinos de mi Cómo alejar los vecinos de mi Cómo alejar los vecinos de mi La jajaja Pues sí ¿Cómperán los vecinos de mi Comprán los vecinos de mi ¿Cómo a alejar a Dawn? Comprar todos los vecinos de mi Pues sí Para que no la diga Sé que pasa Santearlo y mandarlo hasta el Ah降a al Esos vecinos Ahí está ¿Ven? No, sí, el Andrés y que Hoy me dejó bestraiga Yo he escuchado la voz de Noel Y Los patos que todavía están gritando ían hasta montaste Un Contate yo ni ni cuenta Mi immediate ojo Mi cuenta me había dado que lo que iba a hacer Andrés Acostate Pero si la Rosa estaba bien dormida, ay cuidado con él Pero si la venganza es dulce ¿Vos Manuel? Será que está pues venenoso yo creo que si va bien va Eso si pero la otra cosa no Si es venenoso ¿Por qué tira su leche pues? El más venenoso es el que está puro rojo Y el otro que es puro verde Hay un verde también es puro venenoso Dice que no lo puedes agarrar ¿Y el cual que se come? El Stutz Ah es que se mantiene en parte de guerra fría Pero uno solo pone como... Pero vean Le pasan un palo así de hambre no como ese ahí Ni que estuviera muriendo así como hijo Leo Ni que estuviera muriéndome de hambre no como eso Eso no son venenosos El chuli ya está viendo estilo sapo Él por las patas No así se hace La Carla No te falta la panza La Carla es que ya le quiere meter el asador ¡Oh! Le quiere meter el asador ya ¿Has visto como hacen el pollo a la leña? Va así lo hacen en ese sapo El sapo así El sapo así El sapo así Te darían diez mil que tal vos Ever y matas un sapo y vos te lo... A ver ya voy de viaje allá voy a traer un paquete Ni les puedo decir nada que se lo coman a mí Ya cuando hayan terminado ahí sí les digo Un sapo No te tomo cualquier cosa que nos des de carne Vaya pero le voy a quitar las patitas Pero le voy a decir ese es... Así cualquier animal pero no... No eso va Entonces cualquier animalito o así algo que traigas comida No te lo vamos a recibir entonces No hombre Ya lo dijiste ya Cuando voy de viaje Decirle a Votavi Ya no te acepto ningún dulce Preparate No se confía porque está ningún dulce viene No en serio Allá así son los sapos de Tiene que saltar Jala jala Pura sana Jala jala Entonces A mí esta roncha me agarró también muchachas Pero en los nervios Para que si vos... Y te inflaste la panza también ¿Ya? Se infló tu pancita Ah... Si puede Noe Abajo también tiene roncha Abajo también tiene roncha ¡Ay suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué haces? Es que me da miedo al sapo Si es hombre no es de verdad que dice que no tiene miedo Andá a tener un sapo Yo no tengo miedo jamás papito Hasta un beso le puedo dar al sapo Espérate 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 ¿Le doy el beso al sapo o no? A mí No te animas no es Yo le doy el beso ¿Le doy el beso si o no? Le voy a dar el beso si o no ¿Quién dice que le da el beso? Sabe Es tu oportunidad Es tu oportunidad Él sabe Es la oportunidad le dice a él Si yo al dame le di ¿Tantías que le doy el beso al sapo si o no? Ya es de él 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 Ay padre santo Padre santo Padre santo Entonces tan conforme que le beso al sapo Si tan conforme va Si tan conforme va ¿Todo? ¿Todo? No se rindió el davi Fácil Facilote Porque yo no tengo miedo ¿Qué tienes miedo? Yo no lo tengo miedo ¿Tienes miedo? Anda agarrando Para él lo vas a ver que yo me... Y yo lo voy a dar Se lo voy a tirar la cara al davi Se lo voy a tirar la cara al davi Se lo voy a tirar la cara al beso Primero el beso Mira pues Si le das el beso Se lo voy a tirar la cara Si le das el beso al sapo en la boca Yo voy a hacer el fuerte Lo voy a agarrar Si o no? Lo voy a agarrar Pero también le tienes que dar un beso también en la boca Pero lo voy a agarrar el sapo Lo voy a agarrar porque él tiene panico Pero agarra el sapo De todos modos Aleipa Espérate Te diste vas a ver Mucha dejen el sapo vivir en paz amigo Dejen el pobre sapo vivir en paz Dejen el pobre sapo vivir en paz Venga a ver que yo soy un animalito en defensa Ay Edilina y ese está... Traerlo a la vez Ya le dio cosas Como dijo el Dr. Chapatin Ya me dio cosas Ya sintió el sapo en sus manos Ella tiene nervio No diga que no Ya Ya le dio nervio Porque hasta a mi me estás tripando Chublin no lo traigas Que le dio nervio No Que lo traiga Que lo traiga Que vas a ver Para que te lo tomaste la espalda a ver Yo no Vos lo vas a agarrar Ya no está Ya se fue No hay nada mucho Aquí está Bueno pues Aquí está Entonces ya Ahí está gracias No hay nada ya Ya no hay nada Yo lo quería hacer va Ya no me mostré Ya 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 no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada